¿Qué es la empresa de las levaduras? Lezafre es una empresa familiar, multinacional, líder en fermentación. Tiene operaciones en más de 50 países y con más de 10.000 colaboradores en todo el mundo. En el caso específico de Chile, es líder en el mercado de las levaduras y tiene una planta que nos permite abastecer el mercado chileno con levadura prensada y líquida y también exportar. Veolia es una compañía que tiene los objetivos totalmente alineados a los del Esafre, que son básicamente trabajar en forma profesional, eficiente y con cuidado al medio ambiente. Por ende, nos permite a nosotros focalizarnos en lo que sabemos hacer, que es producir levadura, porque tenemos la certeza de que Veolia va a proveer del suministro de vapor, que no es nuestra expertise. Los principales beneficios que hemos encontrado con Veolia es el equipo integral que posee, ya que tiene un departamento de ingeniería y de proyectos, el cual nos asesora en nuestro día a día en la generación de energía térmica. Uno de los proyectos más innovadores que hemos realizado con Veolia es la puesta en marcha de una caldera que funciona con biogás, el cual es generado en nuestra planta de tratamiento por medio de un digestor anaeróbico. Esto nos ha permitido reducir el consumo de un combustible fósil como el gas natural. Recomendaría el servicio Veolia a cualquier empresa que lo necesitara, dado que es una compañía que se adapta a las necesidades tuyas, de una forma integral, de una forma profesional, en búsqueda de soluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!